Acacia australiana, mina de común, mosquitos tigre, mosquitos anófeles, hormiga loca, carabajo asiático de cuernos largos, parásitos afanomices, astasi, arrisia china, caña común, estrella de mar japonesa, virus del cogollo, racimoso el banano, hongo vitrío de los anfibios, mosca blanca del tabaco, serpiente arbórea café, sapo de caña, cabra común, cangrejo de mar común, alca caulerpa, yarumo, pulga espinosa de agua, ciervo común, albaquilla de cuba, pulgón del ciprés, quino, pez gato andador, cordobán peludo de cuba, termita deformosa, cancro del castaño, garpa común, mejillón cebra, jacinto de agua, coqui común, cangrejo chino, caracol lobo, leche tresna frondosa, gato, pez mosquito, jengibre hawaiano, melocillo de java, hiltaje, carrizo, lantana, perca del nilo, peladera, ligustro, hormiga argentina, caracol gigante africano, lagarta peluda, salicaria púrpura, macaco cangrejero, nieblín, iconia, perca americana, huaco blanco de Venezuela, mimosa pigra, fenóforo americano, ratón común, armiño, coipo, falla, mejillón mediterráneo, trucha arcoiris, hongos que ostomas, nopaltunero costero, tilapia roja, conejo europeo, hormiga leona, tinta del castaño, pino rodeno, malaria aviar, planaria de nueva guinea, caracol manzana, almeja asiática, mezquita dulce, guayabo peruano, cuchu, pul pulcaf, rana toror, hierba nudosa japonesa, rata negra, frambuesa dorada del Himalaya, trucha común, salvinia gigante, pimentero brasileño, ardilla de las carolinas, hormiga roja de fuego, espartina, tulipanero africano, margarita rastrera, estornino europeo, jabalita, marindo rosa, tortuga de orejas roja, sariguaia australiana, corcojo capra, retamo espinoso, wakame, avipa común, zorro común, hormiguita de fuego.